En ese ejemplo de relación de tiempo me dicen si el anteayer del pasado mañana de anteayer es viernes Entonces, el anteayer era menos 2 Del pasado mañana, pasado mañana, más 2 De anteayer, menos 2, es viernes Entonces, del dato, del dato, anotemos, menos 2 más 2 se elimina, queda menos 2 Menos 2, ¿a qué equivale? Menos 2 equivale a viernes, viernes Ahora, si viernes es menos 2, ¿no es cierto? Quiere decir lo siguiente, tigres, ¿no es cierto? Quiere decir lo siguiente, si viernes es menos 2, significa que hoy, 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 el día de hoy será ¿No es cierto? Será viernes más 2 Equivale a viernes, viernes, más 2 Ahora Entonces, hoy es viernes más 2 Lo cual significa lo siguiente, ¿no es cierto? Que hoy tiene que ser necesariamente domingo Domingo Ahora, ¿qué cosa nos están pidiendo? Te están pidiendo lo siguiente, mira Dice, el ayer Eso es lo que me piden El ayer Del pasado El ayer del pasado Mañana El ayer del pasado El ayer del pasado mañana El ayer del pasado mañana De Ayer De ayer Por dato Por dato Por dato Esto es Es domingo Es domingo Es domingo Ahora 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 El ayer El ayer, ¿qué cosa vendría a ser? Menos 1 Menos 1 Pasado mañana Pasado mañana viene a ser Más 2 Y ayer viene a ser Menos 1 2 positivo Menos 1 y menos 1 Eso equivale a 0 Entonces 0 viene a ser hoy Y si hoy equivale a 0 No es cierto Recuerda lo siguiente Pero hoy, ¿qué cosa es? Domingo Domingo Entonces, ¿la respuesta cuál es? La respuesta es Domingo La respuesta es domingo